¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? ¡Buenos días, mamitas! ¡Buenos días, papitos! Estamos nuevamente en una clase de matemática, ¿verdad? ¡Miren, chicos! ¿Qué día tengo acá? Tengo a un amiguito. Vamos a empezar a aprender a contar y aprender a escribir los números y reconocerlos, chicos. Este número se llama cero. Pero antes de hablar un poquito más del cero, quiero que me sigan con la calienta cáncer. A ver, vamos. Cinco ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Cinco ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Vino ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Cuatro ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Vino ratonero, dijo, lo miró. Y a este ratoncito, se lo llevó. Dos ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Tres ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Vino ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Dos ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Dos ratoncitos, vi, bailando bien el quiz. Vino gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, se lo llevó. Y a este ratoncito, vi, bailando bien el quiz. Un ratoncito, vi, bailando bien el quiz. Vino gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, se lo llevó. Un gato negro, vi, bailando bien el quiz. Un gato negro, vi, bailando bien el quiz. Muy bien, chicos. ¿Qué pasó? Se quedó sin ratoncitos, ¿verdad? Quiere decir que el gato se llevó todos los ratoncitos. Entonces, pequeños, el número cero, nos quiere decir que es vacío. Que no hay nada. Miren, se fueron todos los ratoncitos con el gatito. ¿Verdad, chicos? Entonces, cero, vacío. Muy bien, mis pequeños. Entonces, yo los espero en la clase de matemática para conocer más acerca del número cero. ¡Chau, chicos!